Tal como ocurrió con cientos de inmigrantes, la pandemia impactó con fuerza sus proyectos de vida en Chile. Muchos terminaron así, pidiendo en sus embajadas alguna ayuda para intentar regresar a sus países de origen. Esta es la historia de un centenar de inmigrantes venezolanos que por distintas razones dejaron atrás el llamado sueño chileno para regresar a su patria. Estamos partiendo rumbo al Liceo 7, donde van a ser trasladadas 150 personas. Justo antes del invierno, los inmigrantes venezolanos que permanecían en el frontis de la embajada de su país pudieron capear el frío y el hambre en albergues dispuestos por la Municipalidad de Providencia. Sin trabajo, sin un lugar donde vivir, todos tenían la misma intención, buscar de parte de los representantes diplomáticos el apoyo necesario para poder regresar. En medio de la pandemia, Chile ya no estaba ofreciendo lo que vinieron a buscar. El Liceo Las Tarrias se transformó durante varios meses en el hogar de decenas de familias venezolanas. Allí tuvieron que vivir en comunidad. Aquí es donde las chicas cocinan. Ellas son las cocineras. María Inés, que llegó a Chile hace cuatro años, se convirtió prácticamente en la vocera y coordinadora de este grupo. Su experiencia en nuestro país habla de muchas dificultades durante los primeros años, pero cierta estabilidad una vez que pudo encontrar trabajo. El estallido social fue una de las partes donde comenzó a bajar el local. Económicamente empezó a golpearle a ustedes, como a ustedes chilenos. Luego nos empezó a afectar a nosotros porque empezamos a quedarnos desempleados. Es allí el momento donde tú empiezas a ver dónde estoy. Hay que parar riendo, hay que apagar el agua, hay que apagar la luz. O sea, transportar el colegio. Para muchos, la azonada les hizo cuestionar su estadía en Chile. Y la pandemia terminó por confirmar que, pese a todo, podría ser mejor regresar con sus familias a Venezuela. La tarea no era simple, pero el compromiso de la Municipalidad de Providencia con aquellas familias que mantuvieron buen comportamiento en los albergues era gestionar este regreso con quienes fuera necesario. ¿Quién tiene todo tan seguro en su vida como para que no le pueda ocurrir algo así? Y yo siempre siento que en esas cosas hay que tratar de ayudar, que es la misma, fue bien poco comprendido, pero cuando yo vi que había un taco también, ¿no es cierto?, yo me puse ahí a dirigir el tránsito porque yo siento, digamos, que uno como ser humano tiene que ayudar cuando hay otra gente que está pasándolo mal. En medio de la desesperación, la estadía en este liceo no fue sencilla. Además de la incertidumbre por no saber si efectivamente podrían regresar en un vuelo humanitario, se acercaba también la fecha del plebiscito y este recinto es local de votación. Sabían que iban a tener que salir de ahí. O sea, realmente había una situación de mucha tensión. Junto a su hija nacida en Chile, Nelly recorre los pasillos del liceo contando las horas para el momento en que puedan viajar de vuelta a Venezuela. Llegó a nuestro país hace dos años junto a su hija mayor, su esposo y embarazada de término. Volverá con sus dos hijas y solo con el recuerdo de su compañero que murió aquí de cáncer. Cuando no estaba yo con las niñas, estaba él y así nos íbamos equilibrando para trabajar. Pero ya ahora estar así sola con las niñas para mí es súper complicado. Los jardines no están funcionando. Y yo siempre he dicho, no puedo, yo como mamá no puedo soltarle mis niñas así a cualquier persona. Pudo ver por televisión a cientos de sus compatriotas que siguen ingresando por la frontera norte del país con sus hijos pequeños buscando el mejor pasar que ella sí tuvo en Chile, pero que se vio truncado desde octubre del año pasado, luego con la pandemia y posteriormente con la muerte de su esposo. No sé, yo no lo haría. Le respeto a las personas que igual quieren emigrar, que quieren salir, pero es un proceso duro. Es súper importante que ellos entiendan que el sueño chileno no existe. Los sueños en todos los países se derrumbaron. Se han perdido muchos empleos, han quebrado muchas empresas. Pero cada historia tiene sus matices. Jennifer y Alejandro llegaron al país con el estallido social en curso, utilizando la visa de responsabilidad democrática. Esperaban traer a sus hijos que quedaron en Venezuela. Dicen no haber renunciado a su sueño en Chile, más bien optaron por dejar lo que estaban logrando aquí, para volver junto a los suyos en Caracas. Desistimos de esos sueños, o de buscar esa comodidad, por quedarnos realmente con nuestra familia, independientemente de las condiciones que nos encontremos en Venezuela. Son tiempos de estar con la familia y después nos reorganizaremos y buscaremos otro horizonte. María Inés va incluso más allá. Los motivos de su partida están vinculados a un problema familiar. Más que a la situación actual de Chile, cree que todavía es posible aquí cumplir algo de ese sueño que cientos de personas están buscando actualmente mientras cruzan el desierto. Sé el desespero que los hace pasar ese desierto, que tú y yo conocemos que el que lo pase es de valiente, el que logra salir de ahí es de valiente. Entonces, ¿qué les sugiero? Es luchar, luchar. Es un país donde podemos luchar. Nosotros les podemos dar calidad de vida aquí a nuestros hijos, siempre y cuando estemos enfocados. No vengamos a dar lástima. ¡Los vamos el 9 de octubre al mundo! Luego de este anuncio, parte de la angustia de estas familias desapareció. Como pocas veces durante el último tiempo en este albergue, la mayoría está feliz y lo demuestra. Así los tiene su retorno a Venezuela, que está a punto de ocurrir. ¡Hasta que no me ven el avión, no me lo creo! Este es el primero de dos vuelos gestionados para estas familias venezolanas. Muchas expectativas, agradecidas. Solo anhelo ver a mi hija, a mi madre, a mi padre. Estuvieron casi cinco meses en albergues, esperando este momento. Una persona por familia, cuando los vaya llamando, no los pueden perder. Sin ese ticket no hacen check-in, ¿ya? Ya. Todos están conscientes de lo que les espera en su país, pero están enfocados en lo más importante, el reencuentro, en algunos casos luego de años, con los seres queridos que los vieron partir en busca de un sueño, que por diversos motivos no pudo concretarse en Chile. Un aplauso a la República muchos. Ya no lo he venido a él. ¡Bravo! 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 Gracias.